Una de las primeras tareas de Cristian Zamora como alcalde de Cuenca fue presidir el Consejo Cantonal, aquel que se encuentra distribuido entre cinco fuerzas políticas. Revolución Ciudadana, Izquierda Democrática, Alianza Hagámoslo Conchungo, Partido Nueva Generación y Azuay Ya. Iniciemos por el partido cuya figura es el expresidente Rafael Correa, que tiene el mayor número de escaños, cuatro concejales, Mónica Pesantes, Román Carabajo, Iván Abril, Manuel Alvarado. En el segundo caso, el grupo político del Burgo Maestre Zamora, con un total de tres ediles, Jimmy Flores, Gustavo Valencia, Rocío Juca. Es momento de revisar la alianza cuya figura fue Adrián Castro, ex candidato al sillón de la municipalidad, igualmente con tres escaños. Federico Guzmán, Javier Bermúdez, Marisol Peñalosa, hoy vicealcaldesa de Cuenca. El partido Nueva Generación del exalcalde Pedro Palacios, asimismo con tres concejales, Gabriela Brito, Diana González, José Fajardo. Finalmente, el cabildo se completa con los dos ediles de la alianza Azuay Ya, cuyo líder es Paul Carrasco, hoy gobernador de la Azuay. Jenny Bermeo, Paul Pañi. 15 figuras distintas quienes ya tuvieron su primera jornada, el segundo domingo de mayo de 2023, para elegir a quien ocuparía la vicealcaldía y que, como ya se sabe, resultó designada Marisol Peñalosa. Ha sido una sesión a la altura con respeto y llamo a la unidad a todos los sectores y al tejido social cuencano para poder sacar adelante los grandes retos que tiene Cuenca. Y eso precisamente esperan los habitantes del cantón. Un trabajo en conjunto con el fin de solucionar varios asuntos que aquejan a la capital de los Azuayos. Que ya no estén así peleando como antes peleaban, que este el uno no quiere, que el otro sí quiere, que el correísmo, todo eso. No buscar bienestar personal, sino más bien el bienestar de toda la ciudadanía en común. Que vea por nuestra ciudad que es tanta necesidad, especialmente la delincuencia que está en adelante. Por ejemplo, los radares, que fue un tema que causó mucha polémica, que hubieron discordancias en los contratos, tantas cuestiones que se fueron dando. A mí me preocupa sobre cómo es, a veces hay personas que aquí vienen a tomar y hay muchas peleas, peleas, se ve aquí peleas. Hay personas que vienen así, querer descansar un momento, pero no pueden descansar porque aquí se ve peleas, robos, bueno, hasta las prostitutas. Liliana Llanes, Unción Televisión.